Así fue como captamos a Mariana Ochoa en el aeropuerto de la Ciudad de México. La cantante habló acerca de la vacunación y de los planes que tiene dentro de la música. Los peques están con su papá en Cancún, se fueron un par de semanas, es cumpleaños de Patito a su hermano. Entonces están felices, disfrutando al hermano, a sus primos, a su papá. ¿Va a ser fin de semana? Me voy de fin de semana prácticamente. ¿Oye, y vas a aprovechar para vacunarte? ¿Ya los sirios? Sí, la verdad sí, ahora sí que salieron las promociones de que vacunan en el Empire State, en la Estatua de la Libertad. Y aunque no falta tanto, a mí me toca aquí en México hasta julio, entonces la verdad sí voy a aprovechar. ¿Qué se lo escogiste? Oye, y el novio aclimatándose a los medios, de repente lo veíamos como que nos hizo caras a tu novio. No, no, él dice, yo no soy persona pública, ve tú, yo me adelanto. Le da toda la pena del mundo. Pero van a aprovechar también, perdón, para disfrutar también en pareja, después de tic-tac-toc, que te doy mucho trabajo. Y te hemos ido, estamos trabajando ahora también para aprovechar, ¿no? Una, como luna de miel, digamos. Ah, no, 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 lo que pasa es que es, ay, ay, se me cae mi chiquita. No, no, no. Es este, la verdad, la verdad es que es su cumpleaños, entonces le tengo preparada ya una cena muy romántica. Oye, Marisa, ya vienen los noventas, no van a estar los OB7, ¿qué pasó ahí? La gran pregunta del millón, los fans están pregunta y pregunta a través de la red. No, no, no pasó nada, que sepan que no pasó nada, simplemente el ciclo de OB7, en el noventas, pues, fueron tres años, ¿no? De donde OB7 estuvo constantemente todo el tiempo y fue muy bueno, pero ya fueron tres años, entonces... ¿Y la gente no concibe el noventas y el noventas? Sí, no, como ya la parte estelar de los noventas. Yo estoy segura que harán un gran trabajo, la verdad es que es un gran elenco el que anunciaron y, este, y pues, tan, tan. ¿Pero no será que los veramos por su parte en otro tipo de conciertos? Este, pues, está pendiente la reactivación de la gira, que pues ya no será de los 30, ¿no? Será de los 32, o si se va el año general de los 33, ¿no? Pero sí, tenemos pendiente todavía la reactivación de esta gira.